The only ones who are going to tell me when I'm through doing my thing is you people here. Esta es la historia de Randy Terram Robinson, un luchador profesional que hace 20 años era una estrella mundial de la lucha libre, pero que actualmente está cerca del retiro. Las buenas épocas pasaron y ahora se halla luchando en el circuito independiente, ganando muy poco, lo que le imposibilita pagar la renta de su casa rodante, causando que su casero lo deje afuera. O también que deba trabajar en un almacén, pidiendo que le den horas extra para poder ganar algo más de dinero. A pesar de esto, la vida de Randy no está del todo mal, pues es un ídolo para los niños y es muy respetado por los demás luchadores. Por otra parte, previo a un evento, vemos un poco de cómo se viven los vestidores antes de luchar. Cómo hablan para preparar el curso que tomará la lucha, los movimientos que harán, cómo se dan consejos o preparan las herramientas que usarán. Como una navajita para fingir el sangrado, aunque esto es lo único que se finge, ya que dentro del ring se observa el realismo de los golpes que reciben y el daño al que se ven sometidos. Al finalizar la lucha, su promotor le menciona que está por cumplirse el 20 aniversario de una legendaria lucha que tuvo con su rival Ayatola, proponiéndole que tengan una revancha como evento principal en un evento muy importante de lucha libre que habrá pronto, cosa que Randy acepta. Posterior a esto, Randy va a un club para adultos, donde conocemos a Cassidy, una bailarina del club de quien Randy es muy cercano. Este le cuenta de lo emocionado que está de la revancha, recordando viejos tiempos de cómo en su primera lucha tuvieron un millón y medio de espectadores, y tienen la expectativa de que la revancha la verán aún más personas. Eventualmente, Randy se prepara para su siguiente lucha, donde notamos su dependencia a tomar pastillas para aumentar su masa muscular y para el dolor, y como estas se llevan gran parte de su dinero. Aunado a esto, para mantener su atractivo, debe teñirse constantemente el cabello y acudir a salas de bronceado. Su siguiente lucha es de reglas extremas, en la que, para satisfacer a su público, no se limitan en lo absoluto, y llevan a sus cuerpos al límite, clavándose tachuelas, rompiéndose vidrios o cortándose con alambres, lo que efectivamente provoca enormes ovaciones por parte de los aficionados, pero a su vez, enormes secuelas en sus cuerpos. Dichas secuelas cobran factura tras la lucha, ya que Randy se desmaya y despierta en el hospital, donde le mencionan que su corazón está severamente dañado y que debe dejar de luchar. Una vez que sale del hospital, Randy usa el dinero que ganó en su última lucha para pagar sus medicinas y el alquiler de su casa rodante. En esos días, intenta volver a sus actividades físicas, pero nota que ciertamente su cuerpo ya no se lo permite. Randy es una persona solitaria, su única compañía son los niños que lo idolatran, por lo que temeroso de tener otra recaída y que no haya nadie que lo pueda ayudar, busca a alguien que lo pueda cuidar. Su primera opción es Cassidy, quien lo persuade para que busque a Stephanie, su hija. Resulta que su hija y él no se llevan muy bien, ya que Randy siempre puso por delante su carrera antes que a su hija, y prácticamente nunca formó parte de su vida, por lo que Stephanie le guarda un gran rencor, y se niega de inmediato a cuidar de él. Posterior a esto, va a una firma de autógrafos, donde ve que ya empezaron los preparativos para su lucha, pero también nota a su alrededor a luchadores viejos y solitarios, lastimados e incapacitados, que sobreviven de lo que ganan con los autógrafos. Esto lo motiva a insistir más con su hija, por lo que se le ocurre comprarle un regalo, sin embargo, le pide consejo a Cassidy, ya que no sabe qué comprar, pues no conocen lo absoluto a su hija. Esta le propone una cita para que vayan juntos a comprar, motivada a salir con él, en parte por el rechazo que sufrió ese día de tantos hombres en el club, pues al igual que Randy, ha envejecido y ya no es tan cotizada. Entonces, después de comprar el regalo, Randy la invita por una cerveza, donde Cassidy le cuenta que tiene un hijo, y planea dejar su trabajo actual para mudarse a un nuevo vecindario, y a medida que avanzaba la plática, ambos se acercaban cada vez más, pero en un momento Cassidy detiene el acercamiento, pues se niega a involucrarse sentimentalmente con Randy. Como Randy ya no podía luchar, le pide trabajo extra a su jefe en los días que solía usar para sus luchas, y este le da un trabajo en el área de carnes, donde Randy, con su actitud alivianada y amigable, rápidamente se adapta al trato con los clientes. Esto lo motivaría a finalmente aceptar su retiro, por lo que cancela su lucha de aniversario. Cuando Randy le lleva a Stephanie su regalo, esta se halla particularmente feliz por los intentos de su padre de hacer algo lindo por ella, motivo por el que acepta dar un paseo con él a un viejo lugar al que iban juntos cuando ella aún era una niña, y donde Randy expresa su arrepentimiento de haber ignorado su existencia todos estos años, mencionando que no es culpa de Stephanie en lo absoluto que él se haya alejado. Stephanie acepta con creces las disculpas de su padre, y juntos pasan por un casino abandonado, donde se toman el tiempo para bailar un poco. Posterior a esto, quedan de acuerdo para cenar juntos el sábado. En un intento de seguir construyendo relaciones con personas que le importan, Randy visita a Cassidy haciendo alusión a que quiere tener algo más con ella, pero Cassidy le deja en claro que nunca podrán estar juntos, ya que cree que Randy solo la ve como una simple desnudista. Randy no se toma nada bien esto, y para distraerse va a haber algunas luchas, donde amigos suyos lo invitarían a un bar. Ahí conocería a una chica, cuyo hermano es fan de Randy, con quien se enfiestaría llevando los excesos al límite. Estos mismos excesos le cobran factura a su cuerpo, provocando que se quede dormido todo el día siguiente, olvidando por completo la cita con su hija. Cuando cae en cuenta de esto, de inmediato la va a buscar, pero ella estaba totalmente desconsolada. Su padre, quien aparentaba que iba a cambiar, le falló una vez más, y esta sería la última vez que se lo permitiría. Tras esto, su actitud cambia por completo, el trato con los clientes y su jefe lo empiezan a enfurecer, llegando a su punto de quiebre, cuando un cliente reconoce su personaje de luchador, y ante su insistencia de haberlo reconocido, Randy, totalmente consternado, se corta su propio dedo. Eventualmente, Randy le llama a su promotor, diciéndole que si quiere que se haga la lucha de aniversario, sin importarle si le pagarán o no, pues en este punto, lo único que le interesa es volver a luchar, y cuando su promotor acepta, Randy comienza a prepararse para luchar. Por su parte, Cassidy, tras ver a su hijo jugando con una figura que Randy le regaló, decide buscarlo para disculparse por cómo se comportó, sin embargo, solo se encuentra con una total indiferencia de Randy ante su disculpa, pues lo único que le importa en este momento, es la lucha que se acerca. Cassidy, preocupada por la salud de Randy, decide abandonar su empleo e ir a buscarlo, pidiéndole que no salga a luchar y se vaya con ella, sin embargo, Randy hace caso omiso, pues para este punto aceptó la idea, de que el único lugar donde es verdaderamente feliz, y donde realmente tiene un sentimiento de pertenencia, es dentro del ring. Cuando Randy entra al escenario, recibe la mayor de las ovaciones, pues el público no lo ve como una simple persona, sino como un héroe, un ídolo, y él se los agradece, con un discurso mencionando, que mucha gente le ha dicho que debería retirarse, y que él lo entiende, sabe que su mejor época pasó, que sus movimientos ya no son los mejores, que ha envejecido, y que ya no es tan atractivo, pero que sin embargo, los únicos que podrán decidir, cuando debe retirarse, son el público al que tanto ama. Y finalmente, a ese mismo público, le entrega una noche llena de magia, luchando cual si fuera, la última lucha de su vida, ignorando por completo a su cuerpo, que no podía más, y a su corazón, que le pedía detenerse, pues no podía decepcionar, a aquellos que nunca le habían fallado, a aquellos que nunca lo habían lastimado, a aquellos a quienes les decidió entregar su vida entera, y le correspondieron aceptándolo, como lo que él siempre fue, como lo que él siempre se sintió, ya que Randy, siempre supo en el fondo, que no era ni más ni menos, que solo un, luchador. Y yo con esto me despido, te agradezco mucho, por haberte quedado, hasta este punto del video, no olvides que si te gusto, puedes dejar tu like, suscribirte, y de ser posible, compartir. Yo por mi parte me despido, soy Alberto Contreras, de resumen para botanear, y nos vemos, en el próximo video. Hasta luego. Y en caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes, y buenas noches.